En estos bellos paisajes, rodeado de naturaleza y tradición, alberga una gran herencia ancestral de hilado y el tejido, que gracias al traspaso de conocimiento generación en generación, hoy podemos conocer y disfrutar. Las comunidades de Paca, Anta, Chacán, Huerta, Mosojoyacta, Montocya y Casacunca son algunas de las comunidades que hoy comparten su arte al Cusco y al mundo. Tejido hoy es una tradición antigua de nuestros ancestros y ahora en estos tiempos lo están revalorando y están expresando por medio de estos tejidos lo que es las costumbres, las iconografías, los sitios más atractivos, entonces eso es lo que están impregnando en sus prendas que están elaborando las señoras. El procedimiento de la artesanía empieza con el trasquilado de lana de oveja y luego viene la rueca o preparar la lana y luego viene el tenido con plantas naturales para que el tenido sea natural también. Y luego viene lo que es la parte del rehilado para que uno pueda hacer el urtido. Y después hay que instalarlos pues a las herramientas artelar a cintura para ya sacar prendas, diferentes tipos de prendas que pueden ser chalinas, mantas, ponchos y entre otras prendas. Estoy contento de que las autoridades revaloren el trabajo de la artesanía porque esta artesanía viene desde nuestros ancestros y yo estoy muy contento de poder capacitarlos porque soy una de esas personas que aún todavía tengo ese conocimiento para poder compartir con las señoras de este tiempo. Y es así como tejemos historias en Anda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!